¡Suscríbete al canal! Y de nuevo hoy vengo con unas palabras de El Anónimo que he estado leyendo estos días, algo poéticas, pero que expresan perfectamente lo que hace mucho les vengo diciendo en mis videos. Ahora con palabras poéticas, pero bueno, habla de la vida, la vida del jardín que es igual a la vida de nosotros. Y es un mundo que cohabita con nosotros y que tiene prácticamente las mismas reglas. Si observamos en ellos lo que ocurre, aprendemos sobre nuestro nivel humano también. Y dice así. No te concentres, no lo pienses, aléjate de lo que eres y observa. Mira el jardín, ha abotonado una rosa de un color rojo, escarnecí, jardín que con sus colores forman un arco iris. En medio, el capullo de rosa que deleita la mirada del que observa. La maravilla de la naturaleza que Dios creó, pronto se abren sus pétalos, se viste de princesa, flores tiernas jóvenes que el tiempo las marchitan, pero sus perfumes quedan. Mira en tu jardín, como crece la esperanza, como brota la belleza, son flores hermosas que lo adornan. De ellas emanan la fragancia de la felicidad, el color del amor. Mira en tu jardín, encontrarás una razón para ser feliz. Así, dejamos por hoy amigos y luego continuaremos mañana porque hay más de esto. Qué hermoso y qué cierto. Y por estas razones y muchas más, les aconsejo tener sus plantitas, su rincón con naturaleza. No desistan de ello. La naturaleza y nosotros somos lo mismo en distintas formas. Y tenemos que convivir en armonía. Y ella además nos da mucho a nosotros. Nosotros también podemos dar. Y si de alguna manera encontramos esa armonía de dar y recibir con la naturaleza, todo será mejor para ambos mundos. Para el humano y para el vegetal. Amigos, nos vemos en la próxima. Los dejo disfrutando lo que queda del videito. Hasta pronto, sean felices. Los dejo disfrutando lo que queda del video. Los dejo disfrutando lo que queda del video. La naturaleza y se descanse. Los dejo disfrutando lo que queda del video. Los dejo disfrutando lo que queda del video. Los dejo disfrutando lo que queda del día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.